Los socialistas hemos pedido a la consejera que nos manifieste si tiene intención de modificar la ley de símbolos, a lo cual tampoco nos ha respondido, y hemos criticado igualmente que hable de transparencia cuando se ha negado a que el Parlamento le haga una ponencia sobre la ley de desarrollo de la ley de transparencia. Igualmente hemos solicitado que nos explique cómo va a aplicar la ley de policías que se aprobó en este Parlamento y qué modelo de policía quiere para la Navarra, y en materia de función pública hemos reiterado la recuperación de los derechos perdidos por los funcionarios, tanto en materia económica como en materia personal.